La de mi vida, si tú, si tú no vuelves, te extrañaré toda la vida, mi vida te extrañó. Círculo Cultural Radio y XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán, seguimos conectados. No te pierdas Texolotl a través de Círculo Cultural Radio. Todos los miércoles a las 3 de la tarde. Gracias por su preferencia. Saludos. Norma Ávila. Eduardo Miguel Martínez. Continuamos con más de La Voz de Nuestras Raíces. Bueno, ya estamos en la segunda hora del programa. Estuvimos hablando de las diosas de cada mujer. Y hoy vamos a empezar a hablar de las diosas, de los dioses de cada hombre, del libro de Jan Shinoda Bolen, en donde profundicen los arquetipos de los dioses griegos. Tenemos ocho arquetipos masculinos de los que vamos a hablar ahorita. Y hace rato hablamos de siete arquetipos femeninos. Tenemos en el caso de los hombres a Zeus, Ares, Hermes, Poseidón, Efesto, Apolo, Hades y Dionisio. Entonces vamos a empezar con Zeus, ¿no, Ulises? Claro que sí, vamos a empezar con Zeus, Júpiter, el patriarca. Este es el dios padre por existencia, una deidad creadora y puntiva que castiga cuando se les desobedecen. Zeus fue reconocido como el dignatario más poderoso del universo. Su función primordial era coordinar las acciones de los demás dioses, vigilando e incluso limitando sus poderes. Era el encargado de poner orden. Zeus era el protector de las casas y la familia. Era un dios estricto, pero sabía perdonar cuando la gente se mostraba en verdad arrepentida. El arqueotipo exalta la voluntad del control, la razón y la decisión por encima de las demás cualidades. El patrón predominante más aplaudido en las sociedades patriarcales, como la occidental, el hombre o mujer Zeus es gobernante, jefe de ejército, ejecutivo agresivo, presidente de una empresa. En suma, un líder nato. Cuando un hombre se ve dominado por este arquetipo, siente la necesidad vital de establecer su reino. Buscará una casa y una familia con ese fin. Con las mujeres es un conquistador que permite ciertos privilegios. Para que el hombre Zeus pueda crecer, tendrá que desarrollar otros arquetipos, como los que encarna Poseidón, el dios de las emociones, que le ayudará a sentir y apasionarse, un Hades, el señor del inconsciente para ser más espiritual y menos materialista, o un dios que le permita disfrutar más la vida con los sentidos, introduciendo en ellos una dimensión lúdica. Sin embargo, para un hombre Zeus, esto es muy difícil ya que tiende a creerse superior a los demás. Solo una crisis importante podrá llevarle a desarrollar otros arquetipos. Al igual que Artemisa, es independiente, tiene un instinto de superioridad muy desarrollado, y es gobernante tanto en su vida como en la de los demás. Será ver ante la gente como un ser dominante. Es el tipo de hombre que una sola presencia impone. Cuando es un joven, se caracteriza por ser un líder de grupo. Siendo un niño, es rebelde y caprichoso. Siempre hará las cosas a su modo. Según él, siempre tiene la razón. Y difícilmente cederá ante algún tipo de situación o hacia alguna persona. Puede llegar a ser hiriente en su forma de tratar a la gente que lo rodea. No mide las consecuencias de sus actos o palabras y rara vez pedirá perdón o reconocerá su error. Como padre y esposo, impondrá sus decisiones en la familia y buscará una mujer sumisa que acepte sus decisiones y no lo haga ver sus errores. Zeus es un dios infiel. Engañó a su esposa Hera con varias mujeres y tuvo varios hijos. Los hombres marcados por este arquetipo pueden llegar a ser infieles. Buscarán placer de una puerta en otra puerta y otra puerta. Son entusiastas y autoconfiados. Tienen visión aérea y amplia de la vida. Paternaliza y protege a los que lo rodean. Son estrategas y tienen un complejo muy fuerte de superioridad. Creo que conocemos a muchos, ¿no? Claro que sí. Algunos. Claro que sí. Conoces a muchas personas que su simple presencia y no tiene que ser hombres. Precisamente hay muchas mujeres también que tienen ese don tan fuerte que el hecho de que veas no quieres ni hablar porque sientes que la vas a regar. Así es. No sabes ni las consecuencias que te van a llegar. Bueno, y tenemos a Poseidón, rey de los mares. Traemos mucho material, pero voy a leer uno o dos parrafitos. Poseidón es el dios de las emociones reprimidas y como el propio océano que gobierna, es un dios inestable, voluptuoso, violento y rencoroso. Como arquetipo, este representa la parte inconfesable y reprimida de Zeus. Estos hombres pragmáticos y controladores reprimen sus emociones, las enjaulan y las encierran bajo llave. Pero finalmente en un acto de dolor o de rabia, acaba de salir la luz del colérico Poseidón. Pero también el arquetipo de los Poseidón son personas que contactan con su parte psicológica de gran profundidad y belleza y bajo este aspecto se expresa con frecuencia el escritor, el músico o el artista. Poseidón es el hombre con la pasión desprovista de razón y por ello el hombre que vive bajo su influencia no se adapta muchas veces a la cultura. Son los que en literatura en algún tiempo les llamaron los outsiders, que escribían bajo el efecto de alguna droga, sacaban sus emociones, su ira, pero no seguían con ninguna norma de la cultura. Y es que sabes que es lo chistoso que siempre los hombres no son... Nosotros como hombres no nos abrimos tanto a lo sentimental, al menos no queremos que todo el mundo se dé cuenta que tan sentimentales somos porque no sé por qué lo vemos como un signo de debilidad, el hecho de que sea sentimental. Y lo más chistoso es que siempre que alguien dice algo como confesar su amor o dar serenatas o cuando hacen ese tipo de declaraciones, siempre, aunque no sea cierto, siempre o están borrachos o están drogados o algo se metieron porque no es muy común que un hombre te lleve serenata y cuando te llevan serenata necesitas un poquito de valor siempre o algo así. Entonces es muy raro que un hombre se exprese emocionalmente. Pues sí, pero sí hay el poseidón, ¿no? Entonces este hombre conquistará a la mujer de sus sueños, vivirá con ella un apasionado romance, ¿ok? Y bueno, como el mar que gobierna, este hombre poseidón es arrebatado y se dejará llevar por sus pasiones. Actúa muchas veces por impulso sin medir la consecuencia de sus actos. Y es un ser intuitivo. Y los rasgos en general de poseidón son emocionales, imaginativos, compasivos, intuitivos, caóticos y tendencia a las adicciones para perder conciencia de la realidad. Los, existen muchos poseidones, ¿no? Ah, sí. Este, vámonos con otro, que también es muy fuerte. Hades. Hades y su reino subterráneo. Bueno, la principal característica de este dios era hacerse invisible. Gracias a su poder de su casco, que le habían regalado los cíclopes, Hades habitaba en un lugar cerrado, en una zona nebulosa e invisible bajo la tierra. Al mundo de los vivos subió una vez, ya que su reino era tan triste que ninguna mujer quería compartir con él su imperio. Y por ello, raptó a Peséfone para llegar al reino, custodiado por Cerbero. Es preciso atravesar el río y el lago Arquerote. El único río del mundo subterráneo era el estigo, en cuyo nombre se hacían juramentos que no podían violar. Este dios era, es el dios del inconsciente, tanto individual como colectivo. Quienes se identifican con esta deidad y están descendiendo a su mundo, o no lo hacen de manera voluntaria, sufren de una depresión, una enfermedad o una experiencia traumática. Pueden ser los detonantes, y es entonces cuando descienden a los infiernos para tocar fondo y emerger renovados con más fuerza. Un mundo subterráneo supone un proceso de crecimiento, como puede serlo una terapia psicológica. De hecho, los terapeutas son los que más se identifican con este perfil. ¿Sí es cierto? Sí, sí. Ninguna persona que se dedique a este campo de la psicología, se puede decir que es ajena a tocar esos infiernos. Los que estudiamos psicología por alguna razón, es que ya hemos hecho ese viaje al Hades. Sí. Y bueno, es el arquetipo de los introvertidos, y son personas que disfrutan más de estar en su interior. Son como seres espirituales, saben alcanzar la plenitud conectados con ellos mismos. Para que un hombre Hades alcance su plenitud o encuentre a su perséfone. Esta es la mujer ideal para él, pues es la persona que le gustará compartir con ellos, con estos Hades, sus tesores interiores. Las personas que se rigen por este Dios pueden llegar a ser manipuladores de su entorno. Al vivir tanto tiempo dentro de sí mismos, tienen el control sobre sus emociones, calculan las cosas, y les cuesta abrirse ante los demás, y nunca nos dice exactamente lo que quieren. Son personas tímidas, que rara vez se mostrarán como realmente son, y sus rasgos son profundos, capacidad de análisis, saben captar la esencia de las personas y las cosas, descubrir los tesoros ocultos en los demás, pero también pueden ser manipuladores, controladores y sádicos. Ya encontré a mi Dios. Ah, sí, no me digas, no, tú no eres así. Bueno, es uno de los... Me trabé un poquito, les pido una disculpa, para este... Yo creo que estaba leyendo, me quedé trabado, ¿sabes en qué me acordé cuando estaba leyendo? ¿Qué? Me acordé a un ave fénix, porque bien dicen que cuando están en estado depresivo o enfermo, simplemente ya no batallan y tocan fondo, y una vez que tocan fondo van para arriba otra vez. Claro, sí es cierto. Entonces me acordé cuando estábamos leyendo las características de las personas Hades, de los dioses Hades, me acordé como un ave fénix, porque se dejan caer una vez que están lastimados y resurgen de las cenizas, ¿no? Así es. Pero también está otro dios muy conocido por muchos de nosotros, que es Apolo. Pero antes que vayamos con Apolo, quiero poner una canción para que no se cansen con nuestras vocecitas, ¿no? Claro. Y estas sí las cogí yo. Es una de mis bandas favoritas. Es Café Tacuba. Muy bien. Y vamos con esta canción que se llama Desperté, un poquito viejita, pero pues igual está muy padre, ¿no? Vámonos con esto y regresamos ahorita en menos de lo que canta un gallo, como dicen por ahí, ¿no? Ok. Vámonos y regresamos. Continuamos con más de La Voz de Nuestras Raíces. Explote En mil pedazos Reventé Están todas las paredes Llenas con pedazos De mi piel Tomaré Mis manos y las estrellaré Romperé todas las calles que están debajo de mis dos pies Me eché a correr Me eché a correr y desdoble Todo mi cuerpo Quedaré expuesto a los rayos del sol Desmayé Y allí nomás me desperté Entre las uñas mi cariño derramado en la sangre encontré Reventé Margarie Fui Entre las uñas No 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 Gracias.